Luego de que la dirigencia de la sección 22 del Magisterio de Oaxaca acordara dentro de su movimiento no permitir durante la jornada electoral de este 2 de junio la instalación de casillas en las escuelas donde tienen presencia, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado, Martín Martínez Cortázar, señaló que ocuparán espacios alternos que ya tienen dispuestos para evitar cualquier circunstancia que impida que la ciudadanía vote en paz y tranquilidad. No trastocaremos absolutamente nada en beneficio de la ciudadanía. Nos moveremos a los edificios, a los inmuebles alternos que ya tenemos ubicados. Se habrá de dar esta información a la ciudadanía para decirle dónde se va a instalar esta casilla. Martínez Cortázar informó que se tiene proyectado instalar 5.923 casillas, de las cuales 502 se instalarían en instituciones educativas públicas y privadas, sin embargo los consejos distritales ya trabajan en la revisión de cuántas casillas en total serán las que corresponderá instalar en los lugares alternos a escuelas públicas donde tiene presencia la sección 22. Señaló que este tipo de situaciones que pudieran generar cambiar de sede la instalación de casillas ya lo tienen contemplado desde la planeación ante cualquier eventualidad. Eso se tiene previsto por esta causa, por fenómenos naturales, porque la casa puede haber sufrido algún deterioro, porque no va a encontrarse, porque está cerrado. Es decir, siempre se presentan este tipo de circunstancias y por esa razón el instituto desde un inicio tiene previstos los domicilios alternos. Ante los hechos violentos ocurridos durante este proceso electoral, el vocal ejecutivo del INE en Oaxaca precisó que como autoridad administrativa han desarrollado su actividad sin contratiempos. Agregó que existe coadyuvancia con las autoridades de los tres niveles de gobierno para que brinden las condiciones a la ciudadanía y de esta forma se desarrollen elecciones en paz y tranquilidad. Meganoticias, Yamilet Carranza